No es células de volador, es Bob Esponja. ¿Bob Esponja? Bob Esponja. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No soy Bob Esponja! ¡Es solo un disfraz! ¡Giapasta! ¡Es el verdadero holandés volador! ¡Pueden apostar que soy el verdadero holandés volador! ¡Quieres confesar el secreto! ¡Vengo a robar sus almas! ¡SILENCIO! ¡Todos ustedes ya me tienen guardo! ¡Cada año la gente se disfraza de mí! ¡Y hace de mi nombre poco menos que un motivo de burla! ¡Pero esa no es la razón por la que robar en sus almas! ¡La razón es que este pelele fue la cota que derramó el paso! ¡De todos los disfraces de holandés volador que he visto! ¡Este es el más ofensivo! ¿Quiere decir que no espanto? ¡Tú! ¡Espantar! ¡Conversemos sobre eso de espanto! ¡Conversemos sobre eso de espanto!